Abri la mente y entender Las cosas desde otra vereda Dejar de lado el dolor Que condiciona la razón Abrir la mente y entender Ir descubriendo el dulce Ir controlando la ansiedad Que no se ponga a apañar Abri la mente y entender Las cosas desde otra vereda Incondiciona la razón Abrir la mente y entender Ir construyendo el dulce Ir controlando la ansiedad No se ponga a apañar Ya Wake up, wake up Wake up, wake up Ya, ya, ya También quería comerme el mundo cuando era adolescente Oprende el break de tu pueblo y de tu gente Pude ganar oyentes, demasiadas multitudes Los números no mienten Idolatran al youtuber, no les veo gracia Al esclavo a ser los más esclavos Con estímulos de mierda, codiciosos de halagos Anestesia pa' tu mente creativa Escucha que viva la revolución, sin capucha Wake up, nunca es demasiado tarde Demasiado nunca será suficiente, esto ya arde ¿Quién no lo ve? Ciego se la traga Se vieron a la flora y ponen un nuevo hit Mamen y a las nalgas Y a todo el mundo le parece normal Que vuelvan los juegos de niños conmigo de espiral Para poder respirar, ante toda tu demagogia Política basura, la mafia que nos atrofia Abrir la mente y entender Abrir la mente y entender Abrir la mente y entender Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Por favor Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor